bueno aquí estamos con un vídeo desde aquí de la plaza morazán y gracias a todos los que están pendientes fíjense ustedes que acabo de estar viendo hay una página y del alcalde del alcalde mario durán fíjense que ha tirado un comunicado un comunicado ahí pues la verdad que no son buenas noticias verdad porque este aquí es el comunicado ya se lo puede leer miren se lo puede leer fíjense que dice el alcalde exactamente hace media hora lo tiró fíjense que dice así miren el comunicado que él ha tirado en redes dice luego de un largo proceso diálogo y de incontables intentos por regular la situación en la plaza libertad nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes de actos inmorables y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso de ese espacio dice se refiere a la plaza libertad verdad a partir de la semana pasada hemos restringido dice las acciones las acciones dice a partir de la semana pasada hemos restringido las acciones indebidas de estas personas y desde hoy suspendemos suspendemos todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta nuevo aviso dice ahí el alcalde de aquí de san salvador mario durán referente a la plaza libertad quiero reiterar que el centro histórico de san salvador es y seguirá siendo el epicentro de arte y cultura en el salvador y seguiremos apoyando todas las expresiones de expresiones de arte en todos los espacios públicos dicen lo que nos permitiremos es lo que lo que no permitiremos es que se corrompa tranquilidad de las familias salvadoreñas por el accionar de unos pocos dice el corazón del salvador los espera todos a todos para que disfruten en paz y tranquilidad dice bueno este comunicado lo 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 ha puesto el alcalde de aquí de san salvador mario durán referente a la plaza libertad aquí dice el que dice que suspendemos todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta nuevo aviso así que hasta saber hasta cuándo allí definitivamente o no sé porque van a venir dando más se los vamos a mostrar ahorita mire vamos a ver si alcanzamos a ver vamos a buscar un lugar donde haya sombra ya lo vamos a mostrar el comunicado tal vez por aquí y aquí están bien en el comunicado pero lástima que casi no se ve por el reflejo verdad por el reflejo vamos a ir voy a ir a donde hay sombra permita donde allá ya vamos a ver permítame se los quiero mostrar vamos a ponerlo por aquí tal vez va listo vamos bueno no se ve aquí permitan así que así dice se los vuelvo a leer se los vuelvo a leer ahí estamos luego de un largo proceso diálogo de incomportables intentos por regular las situaciones en la plaza libertad nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes de actos inmorables y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso de ese espacio vení emily vení miren la emily como anda aprovechando este vídeo mírenme viene uuuh chica mírenme ah se murió miren la emily y aquí está dale un saludo a todos los que van a ver el vídeo saluditos le vamos a le vamos a mostrar aquí este sobre esto le vamos a mostrar el comunicado para que ustedes lo lean lo que yo acabo de leer miren 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 lo que dice luego de un largo proceso de diálogo y de incontables intentos por regular la situación en la plaza libertad dice nos hemos visto nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes de actos inmorables y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso de ese espacio dice a partir de la semana pasada nos hemos restringido las acciones indebidas a estas personas y desde hoy suspendemos todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta nuevo aviso quiero reiterar que el centro histórico es y seguirá siendo el epicentro de arte y cultura en el salvador y seguiremos apoyando todas las expresiones de arte los espacios públicos lo que nos permitiremos lo que no permitiremos es que corrompa tranquilidad de las familias salvadoreñas por accionar de unos pocos el corazón del salvador los espera a todos para que disfruten en paz y tranquilidad y les muestra esta foto así que así estamos ahí está el comunicado del alcalde de san salvador te mojaste te mojó la emily mira así que ahí está el comentario el comunicado ponete los lentes emily así que ahí está el comunicado del alcalde mario durán espero allí que nos dejen sus comentarios que opinan de todo esto emily mírame emily así que así estamos agradecido con todos vamos a botar la cámara para acá permita me vamos a voltear la cámara para acá bueno así que ustedes así estamos así están las cosas aquí está el comunicado allí que acaba de poner el alcalde allí de aquí de san salvador pues aquí dice suspendemos todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta nuevo aviso no sé con qué van a volver con otras restricciones más más estrictas verdad no sé pero así están las cosas así están las cosas ahí con referencia a todo lo que está pasando en la plaza libertad esperate que quiere enseñarles ahí ah les voy a enseñar la emily les voy a enseñar la emily aquí en este video la emily va a dar trabajo y anda la camisa de videos en salvador miren 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 la camisa suscríbanse a este miren suscríbanse a este eso todo estamos voy a venir ponerte el chalec porque no te vas a decir hasta la emily entonces bueno así están las cosas entonces aquí todo tranquilito a esta hora de aquí de tenemos cuando tenemos exactamente la 1 la 1 y 16 de la tarde así están las cosas bueno ni modo ahí ahí está el comunicado de el alcalde miren esta vez así que si estamos gracias a todos los que van a llegar a ver este vídeo está el comunicado que les mostraba de parte del alcalde mario durán miren qué bonito está aquí en la en la plaza morazán miren qué bonita está aquí en la plaza morazán bien bonito hasta la fuente mire bien bonito aquí así que dejamos hasta aquí este vídeo no olviden dejar sus comentarios regalarnos su like desde aquí de del centro histórico exactamente estamos exactamente de la plaza morazán ahí estamos miren nos vemos saludos a todos los que van a ver este vídeo saludos a cada uno vamos a mencionar los amiguitos a todos los que van a llegar a ver este vídeo blanca carne yusumaki carmen riva jesse riva pablo mi mamá a toditos a toditos mercedes saludos mercedes todos los que están siempre apoyándonos saludos a todos los que están agregando suscríbanse al canal y pues así están las cosas así están las cosas aquí en el centro histórico con este informe que acaba de dar el alcalde mario durán así que vamos a ver el alcalde mario durán así que vamos a dejar hasta aquí este vídeo estamos miren déjenme su comentario su like bueno ahí estamos aquí anda la emily miren como anda la emily también con el como se llama pulito pulito ahí esta miren aquí anda la emily ahí esta bueno así vamos a dejar este vídeo nos vemos en otro vídeo más saludos a todos gracias gracias aquí está miren qué bonito está aquí ahí estamos nos vemos nos vemos en otro vídeo más desde aquí el centro histórico caminando por aquí vieron qué bonito está bien despejado bien solo nos vemos gracias Roberto Sánchez saludos 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 Jordan saludos Charity saludos a a toditos Betty y Elena saludos a a toditos los que están siempre pendientes de mis vídeos nos vemos en otro vídeo más gracias miren qué bonita miren qué bonita quiero que lleguen a 12 minutos quiero que lleguen a 12 minutos quiero que lleguen a 12 minutos